Bueno, la vida nos quedó por acá. Entonces, bueno, para resumir un poco todo lo que hablamos, tenemos el adivinocasino de páncreas, vamos a tener una forma resecable, es aquella, sin metástasis a distancia, sin contacto con las arterias, sin contacto con las venas, con un contacto menor de 180 grados, menor al 50% de circunferencia, pero sin irregularidades, que tiene el signo de la lágrima o esa alteración visible en la pared de la vena. Por otro lado, tenemos los irresecables, que van a ser, como hablamos, metástasis a distancia, adenopatías, que representan metástasis a distancia, no regionales, contacto con arterias mayores de 180 grados, afectación venosa, en forma de trombosis, sin posibilidad de reconstrucción vascular, anterior a la cirugía, y afectación local avanzada. Y un borderline, que es como a mitad de camino de los dos, en donde no hay metástasis, hay un contacto con arterias menor, o hasta 180 grados, hay contacto con el otro común de la arteria hepática, pero sin afectación de las ramas de división y del tronco ciríaco, y contacto venoso mayor de 180 grados, o menor de 180, pero sin irregularidades ni trombosis. Bien. Ahora vamos a hablar de los tumores neuroendócrinos, que no habíamos comentado hoy. Se viven en dos grandes grupos, los funcionales y los no funcionales, los funcionales van, pueden dar formas sindrómicas, o no sindrómicas, sindrómicas como por ejemplo el síndrome Sully-Ellison, pero bueno, las cosas que van a dar, por las hormonas que producen, van a dar síntomas mucho antes, por lo tanto van a ser tumores que se van a diagnosticar de menor tamaño, en cambio los no funcionales, o no funcionantes, van a tener un diagnóstico más tardío, incluso incidental a veces, van a tener un tamaño mayor. Estos son con la frecuencia de cada uno, de un síndrome más frecuente, y esto es las posibilidades de malignizar. Son tumores que pueden ser tanto malignos como tener un comportamiento maligno. Bueno, como habíamos dicho, son raros, tienen una incidencia en la quinta década, un crecimiento lento, y un pronóstico excedente, por este crecimiento que tienen, son funcionantes o no funcionantes, y pueden ser esporádicos, o asociados a esos síndromes, que están viendo ahí, bolipelindómen, neurofenomatosis 1, bolipelosis 2. Ahora, hablábamos que pueden ser tanto malignos, como malignos. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, el único criterio inequívoco de malignidad, es la invasión de órganos adyacentes, la invasión vascular a la presencia de metástasis. ¿Cómo se van a ver en tomografía? Una característica importante que tienen es que son hipervasculares. Con eso, los vamos a poder diferenciar del adenocarcinoma pancreático. Cuando son chiquitos, son homogéneos, cuando son más grandes, son heterogéneos, como la mayoría de los tumores, porque presentan algún cambio, como la degeneración quística, hemorragia, necrosis. En resonancia van a ser hipo e hiper, van a tener hipoasían grandes, igual, una señal heterogénea, por la presencia de degeneración quística, hemorragia, necrosis, y bueno, también hipervasculares, y con un realce variante. Bueno, vemos dos tomografías computadas, en donde vemos, a nivel de la porción cefálica del páncreas, una fase con contraste, vamos a ver estas lesiones pequeñas, homogéneas, ovales, o redondeadas, con un intenso realce, que van a ser, en este caso de la izquierda, un señor que tiene hipotiroidismo y depresión, era un gastrinoma, en el de la derecha, era un insulinoma, así son, re lindos, y todo, pero cuando son grandes, pueden ser bastante, heterogéneos, bastante feos, como en este caso, que bueno, era un insulinoma, que bueno, que había alcanzado bastante, bastante tamaño, y bueno, ahí ven, que tiene presencia de áreas que no realzan, probable, por probablemente, necrosis, puede haber áreas de regeneración quística también. Bueno, y este era, en un, cordón. Bueno, otros tumores que tenemos que hablar, es el tumor sobopapilar sólido, es un tumor que afecta, principalmente, a mujeres jóvenes, en el 80%, suele sentar en la cola, por lo tanto, no va a generar tanta sintomatología, además tiene un comportamiento benigno, es capsulado, generalmente capsulado, parcialmente capsulado, o presentar una segunda cápsula, al estar en la cola, no tener un comportamiento invasivo, lo que va a generar es crecer y generar compresión y desplazamiento de estructuras, pueden ser asintomáticos, de descubrimiento incidental, a veces solamente por dolor, molestias, o a veces, incluso hasta por una masa abdominal palpable. En algunos casos, calcifican, y con el, también al aumentar tanto el tamaño, pueden tener áreas quísticas y áreas sólidas, y el realce es heterogéneo, debido a estas características. En la imagen de la izquierda, vemos lo que es una lesión de coestructura heterogénea, pero bien delimitada, con un reborde hipoecogénico. En la tomografía computada sin contraste, que es esta que está acá, vemos esta lesión que se ubica a nivel de la cola pancrática, acá vemos un cachito de la cola, y vemos que sale como de ahí, que con el uso de contraste, vemos que tiene un realce heterogéneo, con un área que realza más que la otra, en este caso puede ser por legislación quística, y bueno, es lo que estamos hablando, que todo eso, más o menos, son esas grandes, no en centímetros o más, encapsulados, si tiene hemorragia puede haber nivel líquido líquido. Bueno, tenemos una resonancia magnética, en donde vemos lo que es T1, una lesión bastante de bordes bien definidos, hipointensa con respecto al resto del paréntema pancreático, que asienta a nivel de la cabeza, bastante homogénea, aún así, por su tamaño genera compresión de estructuras, vemos que el Wilson está un poquito dilatado, en T2, vemos que es hiper intenso con respecto al páncreas, acá se ve mejor el Wilson, en T2, con algunas áreas más hipointensas, medio heterogéneo, con la fase con contraste, tanto en tomografía como en resonancia, van a presentar un refuerzo en fase arterial heterogéneo y principalmente periférico, en la fase portal van a presentar un rease progresivo, pero que nunca llega a ser uniforme, por esto que les digo, de que por el tamaño pueden tener diferentes tipos de degeneraciones, quística o de esencia necrosis, etc. A veces adquieren un gran tamaño, como por ejemplo en esta resonancia que vemos acá a la derecha, igualmente ven que siguen manteniendo unos límites o unos bordes definidos, solamente la molestia le provoca la compresión que en este caso genera dilatación del conducto de Wilson y de la biepática, extrahepática en realidad, pero de forma compresiva. Bueno, ahora vamos a hablar de los tumores quísticos, por último, porque es el último tema que tenemos, los tumores quísticos son tumores raros, forman el 1% de los tumores pancreáticos, últimamente por una mejora en la adquisición de imágenes y por una mejora también en los métodos de imágenes, se están diagnosticando más frecuentemente, se está generando toda una polémica sobre qué tanto controlarlos o cada cuánto, la verdad que leí algunos artículos, daban algunos criterios, pero no se ponían mucho de acuerdo, tampoco, y bueno, las formas que vamos a tener, en realidad, yo puse tumores quísticos, pero bueno, acá están incluyendo lesiones quísticas, ¿no? Entonces, si lo tomamos como lesiones quísticas, vamos a tener pseudoquiste, asista de enoma ceroso, asista de enoma musinoso, y al IPML, oleoplasia introductal papilar musinoso, que bueno, tiene dos formas, una del conducto de Wilson, otra de las ramas accesorios, de las ramas laterales. Bien, entonces, descartando lo que es el antecedente de pancreatitis o trauma, o sea, el 90% de las imágenes quísticas que vamos a ver en pancreas van a corresponder a pseudoquiste, pero si el paciente no presenta el antecedente pancreatitis o de trauma, nos volcamos a las neoplasias quísticas, que representan el 10% restante de las visiones quísticas, que son las que habíamos hablado, como habíamos dicho, son el 1% de los tumores pancreáticos, el más frecuente es el besitano maceroso, y bueno, hay algunas características en cuanto a la distribución etaria que nos van a permitir o que nos van a ayudar a determinar la entidad de una lesión quística cuando le damos en pancreas un tumor quístico. Por ejemplo, el tumor sopapilar sólido que es el que dimos, que era sólido, que podía tener regeneración quística, pero que inherentemente era sólido, acepta a mujeres jóvenes con una edad media de 29 años, que es lo que llamamos la hija. El cisternoma musinoso va a aceptar a mujeres de mediana edad, con una edad media de 47 años, entonces decimos que es la madre, y el cisternoma ceroso a mujeres de una edad media de 58 años, entonces decimos que es el tumor que afecta a las abuelas. Bueno, vamos a hablar del cisternoma ceroso, estas son todas las formas que puede presentar, una forma microquística, macroquística, mixta o sólida, generalmente tiene una localización cefálica, tiene un comportamiento que va a ser benigno, o sea, son tumores que no se suelen operar, salvo que generen muchas complicaciones, pero son tumores que se controlan y se infectan solamente, puede ser único, múltiple, múltiple, generalmente en síndrome con el Boni-Panindo, está bien delimitado, es polilobulado, no se comunica con la vía pancreática, como a diferencia es el IPMN, suelen ser asintomáticos y de pequeño tamaño. Acá tenemos la forma de presentación, generalmente en la forma microquística va a estar formado por un conjunto de múltiples pequeños quistes de entre 1 a 5 milímetros que están separados entre sí por pequeños tabiques, finos tabiques que realzan con el contraste, esto le va a dar el aspecto de empanal de abejas, acá, bueno, en la imagen de tomografía con contraste se ve esta lesión de bordes definidos, netos, polilobulada, a nivel presa pancrática, no se ven los tabiques, no se ve tanto que sea como un aspecto empanal, pero bueno, ya vamos a ver uno más adelante que sí tiene aspecto. Ahora, cuando los quistes son muy pequeños, porque pueden ser de 1 a 5 milímetros, y predomina principalmente el tamaño de los tabiques por sobre los quistes, puede dar un aspecto de un tumor sólido, entonces, con aumento de realce, o sea que tendríamos que diferenciar lo que son los tumores neuroendócrinos. ¿Cómo ponemos en evidencia la naturaleza quística de este tumor? Usando la resonancia, la resonancia magnética en T-Boss va a demostrar que el tumor está compuesto por quistes. Otra forma característica del sistema de loma ciroso es la presencia de una cicatriz central, que bueno, no se ve tanto acá, pero bueno, está ahí, que realza en fases tardías y que suele calcificar, que bueno, que cuando calcifica es característico de este tumor, pero solamente se observa esta calcificación central en el 30% de los casos. Entonces, ahí vemos, acá sí se ve el tumor este polilogulado de bordes netos, hipodenso de densidad líquida en su interior, que presenta una cicatriz con una calcificación central. Y en T2 lo que vamos a ver es la naturaleza quística del tumor y la calificación que se va a ver hipointensa en toda la secuencia. Bien. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos. Acá en la ecografía se veía una lesión en la que escriban en cabeza de páncreas. Fíjense que es redondeada, está bien definida, márgenes netos, con un reborde más hipoecogénico. La ecostructura es heterogénea porque al ser tan pequeños los tan pequeños los quistes, se generan muchas interfaces entre quiste, tabique, quiste, tabique, y genera esta correspuesta heterogénea. Pero lo que hay que tener en cuenta es la importante presencia de refuerzo acústico posterior. Ahí está. Bueno, en esta tomografía vemos una lesión en cabeza de páncreas, bordes netos, polilobulados, hipodensa de densidad líquida, y vemos como los tabiques puede que tenga un aspecto más de empanal, por ejemplo, si les ponen ganas y si quieren. En la de la derecha vemos la forma macroquística. La forma macroquística va a estar representada como un quiste, en muchos casos unilocular, que no va a tener ninguna característica particular. Vemos esta lesión, bueno, está acá a nivel de la cola encima. Y bueno, entonces vamos a tener que tener diagnósticos diferenciales con un pseudoquiste, con un IPMN, o con un cisternoma musinoso. En este caso, ¿cómo se nos cuenta? No sé por qué, pero en el caso se lo resecaron con parte del páncreas y lo estudiaron y era un cisternoma ceroso de su forma macroquística. Bueno, ahora vamos a hablar del cisternoma musinoso. Esto es lo contrario del cisternoma ceroso. Es un tumor que puede marignizar en un porcentaje de los casos, entonces este tumor ya no se expecta ni se lo sigue como al otro. cuando se lo observa y se lo diagnostica se reseca. Es más frecuente a diferencia del otro que era a nivel de la cabeza, más frecuente a nivel del cuerpo y de la cola. En el 95% se ubica en cola. Es unilocular o oligoquístico. O sea, está formado por un solo quiste o por pocos quistes, generalmente mayores a 2 centímetros hasta 6. Puede alcanzar un gran tamaño, no comunica con el conducto de Wilson. Genera síntomas específicos al estar en la cola, no genera sintomatología que facilite o que anteciera su diagnóstico. Presenta lo que sí es muy característico una calcificación periférica. Recuerden que el cisternoma es periférica o en cáscara de huevo. Bien. En este caso, bueno, lo que va a permitir la resonancia es evidenciar bien lo que es en T2, la presencia de tabiques, tabiques gruesos, elementos papilares o incluso elementos nodulares intratumorales que su presencia nos va a hacer sospechar en una gran medida que tiene una degeneración maligna. Entonces, tenemos este T2 en donde vemos la presencia de quistes adentro del tumor que lo están conformando con estos tabiques que los separan y en T1 vemos cómo realzan los tabiques con el contraste. Bueno, y con el contraste vamos a lograr eso, el refuerzo de los tabiques, no de los morales, la presencia de papilares que, como dije, van a ser muy subestivas de malignidad. Bueno, acá tenemos otro caso, lo que vemos es una lesión tumoral quística con presencia de una calcificación periférica en cascara de huevo, pero lo que se asocia es esta lesión más sólida que está al lado vecina a la misma y que, bueno, lo que ponderaba era la recepción quirúrgica, porque en esos casos es muy frecuente la malignización del tumor. Acá tenemos otro caso con un tumor de mayor tamaño, habíamos dicho que podían crecer bastante y que presenta con el contraste tiene una densidad no hipodensidad en su interior y presenta lo que es nódulos parietales que realzan que realzan, bueno, entonces tiene que sacar sacar tengan eso en consideración. Bueno, para terminar vamos a ver los tumores quísticos, en este caso el IP MR acá son tumores en donde se observan proyecciones papilares intraductales que producen gran cantidad de moco o de musina. En este caso afecta principalmente a hombres, no es como la abuela, la madre, la hija, afecta a hombres entre 60 y 70 años, en el 50 y 75% asientan a nivel cefálico. En muchos casos dan síntomas de pancreatitis aguda recibante y es por eso que se los estudia y es por eso que muchos llegaron a un diagnóstico o a empezar a pensar en estos tumores. Pueden malignizar en gran medida los tipos son el IPMN del conducto principal que es este que está acá que puede ser tanto difuso en el cual se ve una dilatación mayor a 5 milímetros en forma difusa del del WIRSUM o una forma segmentaria tiendo a probabilidad de malignizar el 62% uno de los conductos secundarios o del side branch en inglés acá disculpen que no mostré acá vemos todo el WIRSUM dilatado acá vemos una dilatación segmentaria ven que acá viene lo más bien viene lo más bien tum se dilata bien como decimos bueno el de los conductos secundarios o de los conductos laterales como se dice o del side branch que es este que hemos una imagen quística multiquística que da la imagen el racimo de uvas está conectado o comunicado con el con el WIRSUM que es este que vemos por acá puede ser único puede ser múltiple como vemos acá que vemos uno y bueno no sé si por ahí no se ve está muy chiquita la foto y uno mixto que tenemos la dilatación del WIRSUM y tenemos los quistes estos en imágenes multiquísticas que se comunican con la con la la vía principal con el conducto del WIRSUM la dilatación del conducto y acá vemos la dilatación de los de los conductos accesorios o laterales hay que signos de alarma para estos para estos tumores sí que el quiste sea más de 3 centímetros que muestre paredes engrosadas que pierden no los murales no realzantes para signos de alarma el WIRSUM que vaya de 5 a 9 milímetros o cambios grupos en su calibre y la presencia de linfadenopatía y estigmas de alto riesgo ya es un componente sólido realzante y un WIRSUM de mayor a 10 milímetros bien en este caso estamos viendo en las imágenes de la izquierda una tomografía computada con contraste en donde vemos una dilatación difusa que podría decir aunque nunca lo agarramos en un longitudinal todo de WIRSUM pero bueno créame es una dilatación difusa y vemos el WIRSUM dilatado con un elemento nodular en su interior y este elemento según decía el artículo presentaba realce o sea que es la peor posibilidad que tenemos un WIRSUM de más de 10 milímetros con un componente en su interior que realce entonces tiene que sacar y acá vemos bueno otro otro igual de un IPMN del conducto de WIRSUM con una afectación difusa bien acá tenemos una resonancia magnética en T2 vemos un corte axial un corte coronal lo que vemos acá es estos estas imágenes microquísticas que las vemos acá que conforman lo que es la afectación de los conductillos secundarios y que bueno acá lo vemos en la colangio comunican con lo que es el WIRSUM era un IPMN de lo que es los conductos laterales o las ramas laterales y ahí tenemos la la imagen en el próximo dúo bueno y acá es una secuencia de de imágenes que vamos viendo imágenes físicas que van comunicando algunas con el WIRSUM múltiples acá hay más acá hay más ahí hay más y bueno era era un era un IPMN de de las ramas laterales múltiples ¿no? acá tenemos un cuadrito que tiene las diferencias de cada uno de de todos los tumores quísticos que estuvimos hablando para después mirarlo tranquilo y repasar y bueno vamos a ver unos casitos pero que son para todos y solamente si es con lo que hablamos de resecable o no resecable supongan así que bueno acá hay un tumor de páncreas y hay esta afectación no sé quien quiere hablar quien quiere decir el vaso está afectado y si le parece que es resecable o no bueno me parece que es la vena mesentérica superior tiene contraste es una tomografía con contraste muy cortaxial y lo que me parece que veo es una masa hipodensa que está en contacto con la vena y que además está como generando una trombosis de la misma o por lo menos empuja las paredes bien con el cual un defecto de represión sí es un poquito tramposa pero decime ¿qué debe ser resecable? me parece que es si fuera una trombosis sería irresecable también teníamos que evaluar esto de que si está en contacto con más del 50% de la circunferencia de la vena nada bueno yo diría que es irresecable sí es con lo que estaba viendo lo que decía de los borderline es en realidad hay que ver el corte longitudinal de la vena y ver si puede haber como habíamos dicho luz venosa tanto proximal como distal a la trombosis para poder reconstruir claro es una trombosis que afecta como el que vimos de la porta que afectaba toda la porta ahí vos ya no podés reconstruir porque tenés que meter dentro del hígado a empezar a suturar la porta y no se puede en este caso sí sería un borderline si podemos ver que exista una probabilidad de reconstrucción si no ahí sí sería un irresecable como dijiste vos bien Marce perdón depende solamente del cal o sea de si se puede resecar o no porque yo me acuerdo que no era depende también qué vena generaba trombosis por ejemplo si era porta o cava ya no pero si era una la mesentérica o también si la puerta es resecable o sea si la podés acomodar se puede hacer yo después le voy a subir el consenso este lo que decían era que trombosis era o sea era mesentérica superior bueno ni hablar de lesplénica y la puerta también y la puerta también sí había posibilidad de poder reconstruir o sea que no afectara que estuviera trombosada toda la puerta ahí ya está ok o sea independientemente de qué vena es sino solamente que se pueda reconstruir sí en los borderline sí sí yo lo que tenía Marce es que si era mayor a 2 centímetros de la invasión de la porta ¿puede ser? o no de la tanto porta como vena mesentérica superior cualquiera de las dos tenías que tener en cuenta más de 2 centímetros de extensión decís sí lo que lo que estaba leyendo yo era eso pero después lo voy a lo voy a revirar si querés August bueno y comparto el 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 paper este que leí que es del 2018 entonces digo por ahí no sé pero pero bueno lo voy a mirar ahí decía que si se podía reconstruir se hacía no sé capaz que son súper cabezas igual decía el centro el centro muy especializado lo que era cáncer de páncreas o sea que los flacos capaz que lo miran que lo operan con la mirada no sé este pero bueno esta qué les parece bueno es una tomografía con contraste donde vemos una masa de heterogénea que si bien no podemos decir que realza o no porque no tenemos la serie sin contraste estaría asumiendo como que tal vez realza heterogéneo no realza tanto hay una parte que no realza tanto y está en contacto tanto como con la arteria y la vena mesentérica está en contacto con ambas no las embarca en un más de 180 grados y no parece que las está infiltrando así que supondría que podría ser resecable perfecto y si yo te pregunto Ale ¿es resecable o borderline? y yo te hubiera dicho resecable pero perfecto no es resecable porque borderline sería una afectación de menos de 180 a menos del 50% pero tendrías irregularidad parietal o signo de la lámina claro, sí, sí acá como dije parece estar en contacto pero no no más que eso resecable bárbaro este ahí están marcaditos también bueno lo que se ve también que hay un plano graso de separación entre los vasos que es lo que estaba hablando incluso se ve la lámina retroportal un poquito acá esto quiere decir que es completamente resecable está más resecable que el anterior o sea y en eso acá sí que no lo discutimos pero Marce perdón ¿qué tienen en la luz? son los asteriscos no, son asteriscos ah listo por eso es que están marcaditos sí tampoco sabían lo que eran no me dabas cuenta bien 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 y en estos casos bueno se ve una masa que creo que depende de la cabeza de páncreas ¿no? sí heterogénea que realza en forma de anillo con el contraste perfecto y en relación a la cava yo tenía entendido que si estaba en relación a la cava ya era resecable pero si nos guiamos con la de 180 grados allá hay locos o sea un borderline si toca si toca la cava o sea por eso por este artículo este o sea sería un borderline barra y resecable bien perfecto y acá Agus mirá ay ay o sea sería la mesentérica superior perfecto pero la está la está radiando completamente perfecto pero es el mismo tumor no 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 este es otro caso son dos casos ah por eso listo ese sí es irresecable bien irresecable ¿no? y irresecable perfecto bueno y este es el mismo que estaba dos veces la chapa y bueno eso es todo amigos disculpen si tardé mucho muy buena Marce muy buena muy buena te avisaba con más dudas muy bien Marce me parece Agus que lo que vos viste como la cava esa imagen media sucia es que no estabas por ir en una fase muy venosa y entonces el contraste no te la estaba llenando toda no es que estaba infiltrada es el conocido defecto de represión no sí yo decía que estaba como en relación a la cava y que tenía la idea de que afecta pero sí sí estaba el contraste como no reflexionada en todo exacto mi tarea para el hogar es ver lo de los vasos lo de Marce yo leí el artículo que dice Marce del 2018 y es lo que dijo en la clase si hay algo más viejo por ahí se cambió no sé sé que en clases viejas es otra cosa igual sí de hecho yo le pregunté a Santi hoy porque yo también tenía esa idea y venía viéndolo y bueno le pregunté eso porque no sabía bueno vos te quedaste un artículo del 2018 que está dentro de todo actualizado busquemos más y llegamos a una conclusión que después lo vamos a decir muy buena Marce nos vemos nos vemos chao adiós mandé el artículo Marce yo lo mando al al mail